Muy buena gente que hay. Bienvenidos otra vez a los 40.000, Dawn of War, Winter Assault. Y bueno, vamos a seguir ahora con la Campanita de Sordens, pero esta vez con el caos. Seguimos haciendo otra vez la cuarta misión y vamos allá. Bueno esto no voy a leerlo, si queréis leerlo otra vez, porque esto lo hemos visto ya con los orcos. Va a usar el vídeo. Esperamos la intro así que no me iba a saltar. ¡Golguts! ¿Qué es el significado de esto? Es hora de que me traje algunos escuelos de los escuelos. Yo escucho que el arseo tiene una escuelita hermosa. Solo estén segurosos del titan, orc. Trate de robarme de mi prensa y te robaré de tus pies. ¿Quién es demasiado preocupado con ese titan, Kroll? ¿Te hace prensa? Quizás me voy a destruirlo para ti. Ten un cuidado sobre las cosas importantes. Como ganar. El titan es la única prensa que hay que tener. Haz otro paso hacia él y yo voy a llevar mi dedo a tus ojos de los ojos. El imperio aburrido a lo que pudiste, eres malo. El nuevo Hammer, Krull, es yo. Mi guerra es inestimable. ¿Qué tienes? Nada. Tengo muchos hombres para sacar la venta de control. Y quien controla la venta? Controla el sueño de esta batalla. No, no, no. ¡Defile a los garros! ¡Tu voluntad! ¿Cómo atravesarlo? El titán está a nuestro alcance. Capturar edificio de control. Debemos capturar edificio de control si queremos atravesar el portal del escudo psíquico y destruir el convoy. Debo alcanzar el convoy que transporta a tripulación titán y destruirlo. No, que empiece aquí. Vale, pues ustedes entran. Vámonos por aquí. Ahí. No sé de mientras aquí esto y esto. Que como veis, no puedo hacer nada por aquí. Ahora ya la cambiamos de bando. Oh, estamos aquí para servir, maestro. Vaya, pero eso... ¿Qué es que ha pasado? Lo mejor es que han dejado de cachar el punto, tío. ¡Estamos en contra de los garros, chicos! Esto va a ser un saludo de bando. ¿En serio? Cuando cambies de bando se cancelan las pomeritas órdenes, tío. Oh, Dios mío. Eso es asqueroso. Esa es la pinta de aquí. Esta es la pinta de aquí. Nada más para los grandes poderes... ¡Pero por supuesto, Mastro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es una buena idea! ¡Vamos! ¿Habéis escuchado los voces también? ¡Beléjate, gran uno! ¡Vamos! ¡Claro que las 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 has hecho! ¡Claro que las 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 les extrañas del juego! ¡Esto lo mejoramos! ¡Esto lo mejoramos! ¡Esto lo mejoramos! ¡No vamos haciendo bien tomar energía por aquí! ¡Se ha hecho todo! ¡Claro que la vamos a construir para ti! ¡Esto lo mejoras! ¡Esto lo mejoras! ¡Esto lo mejoras! ¡Esto lo mejoras! ¡Y por ahora no vamos a ir a por esto! Ay, de verdad que coñazo, que seguramente si cambio de bala de bando se cancea otra vez, esto por cierto, esto me va a hablarlo ya. Aunque me gustara conseguir ese punto de aquí. Pero todas las veces que juegue allá, en este tema podria saber que donde hay artilleros y todo eso. Yo ahora mismo tengo un ejército de mierda. Sin vehículos no puedo hacer nada, la verdad. Sí, sí, trabajaremos más rápido. Estamos aquí por los dios oscuros. Ay, que va a hacer? Necesito el Círculo de Sacrificio. Ay, Dios mío. Mi lorado. Sí, maestro. Mi vida es perfeita. Tu voluntad. ¿Me han hecho un mío o me falta una escuadra de marines? Sí, o no la he hecho o se la han creado. Procuraría yo que he hecho dos, pero bueno. Mi vida es perfeita. Vale, vamos a cerrar el Círculo. Pero, por supuesto, maestro. Vamos a mejorar... Esto y esto. Porque esto es una inversión. Bueno, se nos podemos aún. Lo que vamos a hacer, pues nada más. Lo que vamos a hacer, pues nada más. Lo que vamos a hacer, pues nada más. Vamos a mejorar mientras ha hecho. Lo que vamos a mejorar ese gran elenco. Lo que vamos a hacer, pues nada más. Lo que vamos a hacer, pues nada más. Pero de verdad que estamos aquí para los de los dios oscuros. Mientras que Ramsmos, sí, vamos a hacerlo. No, nosotros también otro posto mecánico también. Sí, sí, trabajaremos más rápido. Los sangradores aquí no hay, con la cara de bichos de sangradores. A ver, todas las unidades tienen toda necesitas, a ver, al fin... Mejoremos al Krull. Esto ya lo tenemos, perfecto. Ahorramos ya la pasta que tengamos, porque necesitamos hacer mejora para los pedatos y todo ese rollo. Pero atacar ahora es un poco insustido. Aún están a medio camino, así que aún no hay problema. A ver, ¿qué le falta a la almería? Hostia, a la almería no tengo hecho esto. Esto no voy a hacerlo. Y esto tampoco, porque no tampoco tengo muchos paladines. En verdad han tenido que mejorar las armas de los paladines, pero bueno. Aumentamos la capacidad de los vehículos después. Yo diría incluso... ...de hacer otro templo aquí. ¡Sí, sí! ¡Sí, trabajaremos más rápido! Esto tiene mucha vida. Bueno, tampoco tiene tanta vida. Pensaba que tenía 20.000 de vida. Comparado con eso, con los de estos. Esto el problema que tenemos es que... ...cuesta más tanta requisa. Con lo de energía, por cierto, estos que son los Elders, no sé. Pero la verdad es que me da un pelín igual. A ver si se ve mejor allá del Valvarte, tío. Maldita sea. ¿Estamos haciendo otro profanado de mientras? ¿Por qué esto necesita...? Ah, no 500. Nos podemos hacer una tontería, eh. Es que hay que mejorar los pedatos. Venga, hombre. ¡Cuánto te queda, macho! ¡Venga, hombre! ¿Cuántos te queda, macho? ¿Cómo que no tengo que ganar la ansiedad? 75, ahí lo tenemos No se porque hay algunas unidades que no se mueven No se por aqui Sique que la caos Hombre La caos La caos Vale, ¿qué más? Podemos mejorar la protección de energía, vamos a hacerlo. A ver, ¿qué más? También hay que mejorar los dos de estos. Esto se me había olvidado por completo. Y ahora que tenemos una unidad. Todo para adelante ya. ¡Vámonos a mi enemigo! ¡Vamos a despejar sus mentes! Se han quedado todo atrás, hijos de puta. No, esto no. Necesito una religia. No vuelvo más allá. ¡Vamos! 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 Vean que tienen casi la mitad de la vida que es un buen hito vehiculoso. A ver, ¿por qué no podemos...? Sí podríamos tener otra vez, supuestamente. ¡Venga, vamos! ¡Copón! A tomar por culo. Vamos a empatar. Pero lo que pasa es que no sé cómo ir por allá. No hace una cosa mejor. Pero estos van ahí. Derechito a por estos. Dos minutos. Es que no podemos... Es que tenemos que atravesar todo esto. ...es queimagino muy fuerte. ¡Sola de la voz internada! ¡A la fuente! ¡Una la fuerza de la gente! Y los roles me están amputando muchísimo en los accidentes. Y esto al final lo he hecho para nada básicamente. No tenemos reliquias ni nada. ¿Qué le pasó, hombre? Venga, para adelante. Bueno, por lo menos le hizo cincuenta y pico de daño. Oye, de verdad, los roles me están dando por culo, creo que ni me dieron más. Que se mueran por ahí, tío. Ha tocado por culo. No me danza por aquí, Bet. ¿Pero por qué horror? A ver, ¿qué he hecho yo? Porque la puerta... Vale, no sé dónde hay. ¿Por dónde van a ir ahora? No tenemos la capacidad de marines. Vamos a hacer una espada por aquí. ¡Más sangre para el diablo, Dios mío! ¡Más sangre para mí! ¡Eso es mi sangre! ¡Estoy listo para luchar y matar de nuevo! ¡Ven! Esto por aquí... Vamos a hacer una espada de esta gente... No me hacían falta un tanque, pero he tomado por aqui. ¡ wants our alohados! ¡No! ¡No hay idea! ¡No tenía idea! El enemigo es el enemigo! Vale, perfecto. ¡Nos necesitamos enemigos! He dado por culo con Boy. Y más o menos hemos hecho una brecha de frente. A ver, ¿hay por aquí algún vehículo? Sí, este. Aquí, que vamos a reventar lo que puedo que quede por aquí. Que me han capturado todos los puntos de aquí posible. Me gustaría saber dónde está disparándome. Creo que es por aquí. No se puede decir nada. ¿Ya escuchas también los voces? Claro. No tenemos miedo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy-los! ¡Destoy-los! ¡Destoy-los! ¡Qué sanidad! ¡Es para los que os lo hagan! ¡Siento el vapor me detenido! ¡Es una buena dolor! Madre mía, ahí lo he visto. ¿Por qué no está yendo a horrores? A ver que ya me entere. Bueno... Mientras matemos todo esto, perfecto. ¿Qué quieres? ¿Ha cambiado los objetivos de algo? No. Esto me va a captar el edificio, así que me da igual. ¡Estamos tomando fuego! Después de 1.000 batallas, uno solo encuentra muertos. ¿Ahora qué? Y esto no va por aquí. ¿Qué hay aquí? Unos pobres guardias. Estos que se ven por acá ya. Estos que se ven por acá ya. Estos que se ven por aquí ya. Estos que se ven por aquí. ¿Por qué no estamos matando? ¿Por qué no estamos matando? ¿Por qué no estamos matando? Estos armados, señor. ¿Por qué no estamos matando? 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 No hay nada ya. Seguimos derecho para allá. ¿Qué hay ahí? Ah, vale. Hemos generado esto. Me da igual ahora. Quiero que capturen esto de aquí. Y cuando capturen eso, pues haremos las otras unidades. En verdad voy a terminar esto ya. Bueno, por si acaso. ¿Qué te pasa amigo? A ver, que te veo... Te veo un pelín perdido. Qué mal el pedarto dejando pasar a la gente. A ver. Vamos a hacer otro de estos. Estos con 4, 3 de población. Y estos... 3 también, perfecto. Hemos capturado nuestro lugar. ¡Esto es la última vez! ¡Lo he escuchado! ¡No te he escuchado la última vez! Vale, vamos a hacer ya... A las cuadras de las otras. Y ya que estamos también... Un desangredor. ¿Tienes escuchar las voces también? ¡La fecha, por supuesto! ¡Esto es la última vez! ¡Esto es la última vez! ¡Estamos llenados con la poder de caos! ¡Sí, sí! ¡Esto es la última vez! 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 ¡No se ha puesto la última vez! ¡Esto es la última vez! ¡Ah, son 3! Antes era 1. El peorcito de ledo fuera aquí, ¿no? Vale, perfecto. ¡Nos necesitamos enemigos! ¡No se ha puesto la última vez! ¡Esto es la última vez! ¡Esto es la última vez! ¡Vamos a decirles que se ven aquí! ¡El trompeto es mío! ¡¿Por qué no se matólo todavía? Seguimos ganando esto, y esto por aquí. No me siento lo mismo que esto se va a deparar los de estos. Me van a hacer mucho esta gente. Y esto para acá. Bueno, podemos atacar ya la verdad. Vamos a atacar ya. Cuando solo 6 años. Me hubo unido más que me falta por ahí. Yo estoy aquí para llevarte. Estamos aquí para los dios oscuros. ¡Lo construiré para ti! Por cierto, he mejorado... Sí, vale. Me voy a dejar el hechicero también. El hechicero, ya que estamos. Madre mía... Por eso me han cantado mejor a los piratóres. Me voy a atacar a ellos. ¿Qué quieres? Entonces se trata de esto. Llegar a mi última batalla con malos alienígenas como tú mismo en mi lado. En lugar de valientes hombres como Stern. Entonces apreciate el universo, humano. Él tiene la capacidad extraña de rastrear en el frente de nuestra fortuna. Buena suerte a ti. ¡Prepárense, hombres! ¡Encontrar a estos alienígenas el significado de valor! En realidad, hermanas. ¡Stand strong! ¡Encontrar a estos humanos el significado de dignidad! No sé si estamos reventándonos nosotros, o algo nos están reventando a nosotros. ¡Estamos tomando fuego! ¡Prepárense, hombres! ¿Qué pasa ahora? Ah, vale. Pero no tiene que capturar el punto. ¡El Wreath luchan de vuelta! ¡Oh! ¿Estás oído las voces también? ¡No! 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 Es como usted ha estado en tu como la otra gente! Niñame, ella una mecha! ¡Solver! ¡No! No sé ya dónde se ha mandado la arma. La persona devorada, perdona, que tiene 650 vías. No, me dice eso y me la hago. Vamos allá. Oh, no se ha cagado por la arma. Con lo poco que está la ejecución. Eso por aquí, que tenemos más vehículos por aquí, sí. No se ha cagado por la arma. Bueno, el trícero final no voy a utilizarlo. Vamos a mirar el objetivo. Vamos a mirar el objetivo, no. No. Vamos a mirar el objetivo. ¡Muy bien! lucharme en mis batallas, nada más. Estás un buen doctor. Ahora muere! Quizás todo lo que todos los chicos harán es luchar y morir. Pero ¿sabes qué? Estamos bien en ello, y aún vamos a ganar. ¿Por qué perdemos, eh? ¿Qué? ¿Estás hablando conmigo? Pensamos que tú eres el mayor, el maldito, ¿boss? ¿Por qué perdemos entonces? ¿Tú crees que yo? ¡Muy más grande que tú! ¡Ahora! ¿Quién ha estado jugando? ¿Tú crees que me puedes tomar? ¡Muy más grande aquí! ¡Muy muere lo que tienes! Bueno, pues nada, esta ha sido la cuarta misión. A mí me toca, no sé si lo he dicho en el principio del vídeo, pero bueno, por si acaso lo digo, si ahora la pongo es que estoy con la voz un pelín chunga. Y si tampoco la pongo mucho es por eso. Así que nada, vamos o no. Así que nada, ya solo queda la última misión, y ya pasaremos al Dark Crusade. Así que nada, gente. Mucho por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!